Él se llama Irving Navarro, para empezar, es abogado, o sea que me portaré muy serio por si acaso. Y además es el presidente de la Confederación de Ecuatorianos en España, entre muchos otros cargos que pudiéramos nombrar aquí. Pero primero le damos la bienvenida. Irving, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Con confianza a Irving, ¿no? Sí, 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 con confianza a Irving. Bueno, gracias por la invitación, la verdad, muy contento. Estoy rodeado de gente de nuestra propia sangre, ¿no?, para decirlo así. Bueno, para presentarme, no soy Irving Navarro Alvarado. La verdad, soy joven, 34 años. La verdad que empiezo con un camino muy emprendedor, ¿no?, para que la gente se sintúe de mi vida. He tenido dos varios ocios nocturnos, negocio, he sido DJ y tal, hasta que con 18 años me metí a la mili. En la actualidad soy militar y abogado. O sea, tengo, sí, sí, tengo doble profesión y me siento orgulloso de ello. La verdad, he sido uno de los primeros latinos militares que haber incorporado. Hay que pixelar las características. Sí, sí, no, no, de momento no, de momento el derecho de imagen os la cedo. Bueno, y en principio, sí, la verdad que cuando llegué aquí a España, la verdad que, no sé si te acuerdas de esos tiempos, había mucho racismo. Tú imagínate estar en las Fuerzas Armadas Españolas y ser uno de los primeros de color. O sea, porque yo era el primero de color. O sea, eso fue sorprendente. O sea, ya de entrada tenías que estar. De entrada, ya, sí, pero poco a poco la gente se iba ingresando. Pero yo fui uno de los primeros, pero hay gente que dio un paso atrás y dijo, esto no me va. Espera, pero ¿cómo llegaste allí? ¿Por qué la mili? Porque yo cuando llegué aquí, ¿no? 17 años. Claro, y mi padre era, no, tú tienes que ser mozo de escuadra, tal. Pero claro, yo, el catalán, como, claro, recién llegado no lo entendía. Opté por la mili y la verdad que me voy. Ahora tengo 16 años de servicio. 16 años de servicio, soy uno de los más veteranos, por decirlo, en la soma de aquí de Cataluña. Uno de los primeros latinoamericanos a ingresar a las Fuerzas Armadas. Ahora hay muchísimos. Ahora hay muchísimos, por supuesto. De hecho, perdón lo que voy a decir, pero muchas personas que utilizan el tema militar como trampolín para seguir una carrera. Sí, porque en el ejército te guardan el 50%. Para ser guardia civil es más fácil. Si eres militar, haces el trampolín 50%. O sea, con cinco años de antigüedad en la mili, ya eres guardia civil. Ya de entrada le estamos dando un consejo a los que nos están viendo. De entrada, exacto. La verdad que a través de ser militar mi vida ha cambiado porque yo cuando fui militar, pues, pude hacer la profesión de abogado, traje a mi mujer, mis dos hijas. O sea, todo me lo dio la mili. La verdad que de momento estoy orgulloso de ello. Tú puedes hacer lo que tú quieras si tú estás en la lista X o en la lista A. O sea, todo eso te abre el camino. Dame una palanca y lo veremos en un momento. Entonces, exacto. Pero luego ahí viene la contaboreza. Mira, cuando yo me siento con el político y le digo, mira, si tú eres de izquierda, tú eres de derecha, ahora es de centro, el 10% de aquí de España no le puedes cambiar la mentalidad. Pero al latino sí, porque el latino vota a su conveniente, independientemente. Imaginemos, imaginemos. Claro, uno tira para lo de ellos. Claro, uno tira para lo de ellos porque nosotros hemos venido a luchar por nuestra gente, a luchar por nuestros intereses también, aunque estamos en países ajenos. Aunque, ojo, me voy a quedar con una palabra que el ministro de Relaciones Exteriores me ha cogido y me dice, ven para acá. ¿Tú de dónde eres? De Ecuador. Yo estuve en Colombia. Y el ministro Álvarez me dice, ¿sabes qué haríamos si suprimiéramos los latinos aquí en España? Y yo le dije, no, no fuéramos nadie. Y digo, ¿y por qué? O sea, me llegó eso al corazón. Le digo, ¿cómo que no somos nadie? Claro. Y el de gallina. Claro, me dice, porque los latinos, si no fuéramos españoles, o sea, imagínate, Inglaterra no se hace con el concepto latino, pero España se acoja a los latinos y somos cada día más grandes. Se hace el idioma español cada día más expande, como el inglés, pero el español es uno de los idiomas más hablados del mundo. Si los latinos no fuéramos nadie, España no fuera nadie, nosotros somos conquista, tal. Bueno, se fue por la tangente el tema de la política. O sea, empezó bonito, pero luego después ya... Bueno, pero te dio la oportunidad de reconducirlo y generar una relación. Sí, 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 sí. Y la palabra a más de 5.000 personas decir eso, es que si los latinos no somos nadie, porque el latino tiene esa ideología de votar. Mira, yo te digo una cosa. Una de las preguntas que repito a los invitados es, los latinoeuropeos cada vez son... Somos más conscientes y tenemos más peso, voy a decir en España, ¿de acuerdo? ¿Qué nos falta como latinoeuropeos para realmente ser... mover? Es que nosotros pensamos con una mentalidad fría y calculadora. Por ejemplo, el latino es como ese león, ¿no? Que ya por naturaleza se come al pequeño. Entonces, tú imagínate un partido político latino que pelea por los intereses de los latinos, saca a un regidor, saca a un alcalde. O sea, da miedo, porque en la actualidad nos expandemos. Y el 89,9% de los latinos que están aquí en Cataluña, y por no hablar ya a España, pero vamos recentrándolo en Cataluña, que soy abogado también de extranjería y manejo y piloto del tema, cada latino ya vota. Sí. Y los países sudamericanos tienen un convenio bilateral con España, que a partir de los tres años, con la tarjeta de residencia, con hacerse las inscripciones, ya pueden votar. O sea, normalmente un latino posiciona a los alcaldes. Hablando entre tú y yo, si te das cuenta, todos los partidos políticos buscan a los latinos. Ya, ya, ya. Y cada vez vamos creciendo. Y cada vez ya hay latinos regidores. Además, incluso alcaldables. Sí, 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 sí. La verdad que los latinos hemos puesto un antes y un después. Pero entonces, ¿qué nos falta? Consolidarnos, no como gueto, y cuando hablo de gueto me refiero a que los de Ecuador, a que los de Colombia, a que los de Perú, a que los de... Sino un solo... ¿Y crear un partido? Si creamos un partido político, yo, apostando por un partido político latino, o sea, de los intereses latinoamericanos, sacaríamos incluso hasta diputados en España. Pero con un concepto de que abarque a todos. Porque claro, no, es que yo soy de Ecuador, no, es que tú eres de Perú, es que yo soy de Bolivia. Tenemos que ser latinoeuropeos. Tenemos que ser latinoeuropeos, que vamos todos embarcados a una sola dirección, a los intereses latinos. Tengo una pregunta aquí entre nos. Buah. No voy a hablar de nadie, pero hay mucha gente que lo va a relacionar. Yo hablo con los pajaritos. Y un pajarito me dijo que muy pronto, de pronto los amigos ecuatorianos van a poder evitarse el tema... Mira cómo me pongo nervioso y todo. El tema de la visa. ¿Sabes algo de eso? Sí, bueno, sé mucho. Bueno, mira, el tema del visado de Ecuador es un proyecto de que viene como un sueño. El problema está que esto es un proceso totalmente ajeno a nosotros. Esto es un proceso que depende de los parlamentarios. Bueno, pero ya está una vez más... No, es que... O sea, está vivo. No, está vivo, pero es que Ecuador estaba dentro de un paquete. Lo que desconocemos, si Ecuador cuando estaba dentro de ese paquete... Vale, no sé, bueno, todos conocemos la noticia que hubo corrupción por parte de X, no la vamos a nombrar, pero la conocemos, ¿no? Que corresponde a un partido. Pero Ecuador estaba dentro de ese paquete. Se paralizó. Ecuador, de todos los países de los que estaban dentro de ese paquete, Ecuador, no sé si lo metieron para camuflar o es porque de verdad le tocaba. O sea, ahí desconocemos esa... Pero sí es verdad que con relaciones con dolor nos dijo que Ecuador, de momento, de momento estaba dentro para... O sea, el Partido Popular en sí nos está ayudando para que Ecuador salga de ese paquete y se ha elegido aparte. O sea, como un país, si les toca la insensión del visado, pero aparte. Lo que desconozco yo hasta la actualidad, si se va a dar o no se da. Pero sí es de agradecer. Porque a mí mi padre me ha enseñado a agradecer. Oye, si se da o no se da, pero te están ayudando. Claro, claro. O sea, ha llegado a la finalidad o no ha llegado, pero la verdad es que las fuerzas son enormes de la ayuda, por tanto, de los eurodiputados del Partido Popular ya en Europa. Y lo importante es que están tan acomodados nosotros que nos quieren ayudar desinteresadamente. Porque claro, antes de que empezamos... Claro, así no, es que ahora vienen las votaciones para alcalde y para ahora... No, no, no. Nosotros ya habíamos trabajado desde Mariano Rajoy. O sea, estamos hablando ya que ha caído bastante y la verdad es que ahora el paradero está en que estamos a la espera de la resolución. Si Ecuador sale de ese paquete y es votado para que se haga la excepción del visado o no. Pero si es verdad que eso no lo va a quitar nadie. Ecuador cumple con todas las normativas. O sea, solamente que no sabemos el cuándo, dónde y cómo. Vamos a dejarlo en un 50-50. 50-50, sí. Vale. No me quiero mojar. Ya, ya, sí. Ya nos dimos cuenta. Irving, última pregunta. ¿Proyectos para este año 2023? Sí, mi proyecto para este año es poder expandirme con los latinoamericanos. Porque tengo la oportunidad de conocer a muchos, tanto Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú. La verdad que cuando le hablas y le transmite de que si todos nos unimos somos más. En la China, en la Conchichina, mientras más unión, los hermanos latinoamericanos somos profesionales. Aunque no veamos que el uno es indio, el otro es blanco, el otro... Somos profesionales y yo creo que mi proyecto es tratar de hacer un partido político sin intereses de ideología, sino con intereses a los latinos. Vale. Pues Irving, te agradezco mucho tu visita. Un abrazo y bueno, nos estaremos encontrando... Muchas gracias por la invitación. Para mejores noticias. Igualmente, por supuesto. Gracias. Seguimos en TOC. Tu opinión cuenta en Zoom Barcelona Televisión. ¡Suscríbete al canal!